¡Suscríbete al canal! Si quieren ahorita nos subamos un asalto patrulla Si, pero no hacemos todos we Somos 3-3 No Si hay otros dos que no entran, pero somos 3-3 Estaba yo viendo los videos hoy, ¿no los vieron? ¡Dentle! ¡Ande! ¿Qué quieres? ¿Te bajas del tanque? A ver, ¿por qué no te caes arriba del tanque? Si, yo me tengo que defender Somos 5 we Ya, 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 ya La nenita de Hunter ¿Qué va a jugar si uno está jugando Luis y otro? Yo tengo que jugar, we ¡Ahora, ahora, ahora! Ya tenemos Otro más, we Para que estemos 4-4, we Estamos los 8 Ah, se debe encontrar Si... Pero... Tu, D.P. mío Ahí está, D.P. también Ni que fuera... Tu, Z.P. Ahorita, ¿qué tal? ¡Totrullame! Tu, Z.P. Ya estás listo D.P. ¿Ya estás listo? ¡Bueno! 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 Sí te oigo D.P. maldita sea ¡Ya vamos a empezar! Se está sordiando el D.P. Bueno, bueno No, te escucho, amigo Ahí, ahí está Te voy a matar, bebé Prepárate, prepárate Te voy a atropellar Persígame, hijo, persígame Chave la evidencia Ah, pero este mapa no me gusta Espérame, vamos a detenerlo ¿Para qué, güey? Sí, güey Ya, vámonos de una vez, güey A buscar uno Ya, güey, gané ¿Te perdí la conexión, amigo? No, es que ese mapa no me gusta, güey Para ganar el server o otra cosa, serie Ya ves que eres nivel más alto que yo ¿Qué te pasó aquí, amigo? ¿Por qué no sacaste o qué? No A ver, güey ¿Dónde? Vamos ya de una vez a la partida No, no, no está volviendo Eh, nada más que se acabe Sí, nada más que se acabe ya Con todo gusto Toma la Toma la, no importa, güey Carga ¿Qué es la etapa de esto? Perder o ganar, güey Perder Por eso le dije al Se trata Que vas a perder, güey ¿Cómo acabaste el juego? Ármala, güey Ármala Tú y yo Me destruyó Y nadie más Me destruyó un carro Y disparaba a lo loco, güey Ojo, jo, jo, jo Me destruyó un carro A chorro cientos mil millones De kilómetros de distancia Oye, no mames, güey Oye, hice algo No sé si Si fue pro O fue Suerte, güey Te tuvo pinkies, güey No sé si dónde va a ir ¿Cómo era? ¿Cómo era? Perder, vamos a esta Hunter, güey Ey, yo muerto Ay, bebé Tú con el carrito Yo con el carrito Y tú con el tanque ¿Para? Aguas, coca Hay un carro con C4 Primer muerto ¿Cuál primer muerto? ¿Me lo vieron? ¿Te voliste, amigo? No, ahí está Ahí está Ahí está Te maté con la motito Fue con el A Oh, sí ¿Cómo crees que se mata con la moto? ¿Con balas? Me aprendí Con la rueda Es una forma Paseurizada Paseurizada Está peligroso ya en coces, ¿no? Muérete, maldito, bebé ¿Estás peligroso? ¿Qué pasa con el chat? ¿Qué pasa con el chat? ¿Qué pasa con el chat? jajajaja Iba por sangre, no cuenta Ah mira, ya esta living Ya somos más, wey Le clavo la cabeza en la pared Le clavo la cabeza en la pared, pero bien extremo Lo voy haciendo, wey, voy por ti, maldito, wey, voy por ti ¿Coca? Mande ¿Hasta allí? Eh, tu moto dispara tramposo Si, 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 porque ya somos más Oye, ¿Cómo se quita esto, wey? Ahorita, wey Ah, tiene reversa, mira Busco ahorita un servidor vacío, no? Si, wey Buscate uno para salto patrulla, wey, ese casi no lo jugamos Por último, wey ¿Cuál? No, no, es de salto patrulla, el de patrulla por equipos Te encerré en un círculo, wey Jajajaja Jajajajajajajajaja Jajajajajaja Mais, no, se está falla... Está fallado mi control Ajaiii Jajajajajajajajajajaja Que mentiroso eres... ...deve... Aaahhhh, mueres H-Oidos destrozados en tres, dos, uno El día de hoy dice doble puto para ponerse en serio Ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¿Dónde es? Muere, te voy, muere Quedaste atrapado Oh, rayos, tu haz de luz me dañó A ver Muérete, muérete, maldito de bebé A ver ¿Cómo ocurrías por la pared? Te dejabas apretado Ya encontré uno, unanse, unanse No, le decido que el de patrulla por equipos porque como somos más de ocho Bueno, pero ahorita el Z y el Devon nos vamos a robar, güey Ay, cabrón Ahí sigue comiendo mosquitos El Dang, el Dang y Luis y Irving ya son otros tres, güey, ya pasamos de ocho Ya se salieron, ahí tenían que ser Me faltaron 20 puntos para comprar ¿Para comprar qué? No, estamos correctos, güey Yo ya compré un A ver, invítalos a todos Ya, te había tenido para un día de servidor Los invito yo a ustedes, o qué? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, güey Si, tengo un día de servidor todavía A ver, 7, y el Irving encima tú, güey Ya, ya lo compré Ah, ya les envié Ya les compré un día de servidor, no me escuchan, o qué? No, invítanos No, ya están campeando No, ya están campeando Haz uno de patrulla y uno de... Si Que sea patrulla y asalto patrulla, güey Si ¿Cómo te bajan esta madre, güey? Ah, chis Pero a la privada, para que no se una Ay, casi está... Privada no va a dar puntos No, no, no Mira, hazla con máximo de ocho Que sea pública, pero máximo de ocho Y así sí nos da puntos Deja el beat de ver Yo quiero disponer Oh, manche, eh Me fui en el Jeep en dos ruedas traseras Ah, no, sólo el mejor ¿Asalto patrulla o todos contra todos patrulla? Salto patrulla A la cabeza, se le sube a la cabeza Con la costumbre Chato de volar Chato cayó Sí, sí, calmado Y sí, eh Te voy a quitar las chapas ahorita para que no se queje Sí, como los... Hasta inspiran los videos Sí, vale Dejen pasar el beat Se supone que nos íbamos a matar con las motos Sí, estamos picando Oigan Oigan ¿Sabes qué otro? Esta es la buena ahorita, güey Que somos bastantes Y que todos lo tenemos El Bad Company 2 Ya no lo tengo Yo no lo quiero poner Ah, no, pues vas a amular Qué nenas son Ah, qué Oígase Oígase Pues van a... Ah, me estampé Ok, estoy bien Estoy bien Estoy bien con el servidor, hombre Que Jay sí está configurando el servidor, hombre Sí, con una de esas también Digo que tengo el don de hablar mucho y que no escuchan Ay, copier Tiene copyright, eso tiene copyright, eh Te voy a demandar El lunes vas a estar bien demandadote Tu y tu trasero va a estar... Ah, maldita sea... ¿Ya ves? No me distraigas No me distraigas que el 9 me mató Ja, ja, ja Vas a ver el lunes cuando tenga tu trasero bien demandado Sí, sí Es tu nueva voz, güey Ay, casi lo decapito al dedo Ay, qué güey No te vayas a desconectar de vehículos y que si te desconectas... Te saco de mi lista de amigos Ya está, y aún no está el servidor No te vayas a desconectar ¿Ya se fueron varios? Ok Resiguen Se fue Boca ¿Quién se fue? Se fue Boca, se fue Edgar y se fue... Ah, solo se fue Hunter Se fue Hunter, verdad A ver, vamos a invitar a todos una vez Ya estoy, ya está, ya me estoy en ese servidor No me alcanzas No me alcanzas Apúrense porque los primeros quedan en el buen equipo Los demás Entra No te han servido, güey Con una fregada, güey El menor le pido ¡Ah, vete al diablo! Al Z para decir tu fu... Ay, te ríes bien, bien Ya eres igual que él, cabrón Me ven que no soy yo Ustedes son los que provocan eso Hola a todos en el internet No, ya, en definitiva Te voy a borrar y te voy a demandar Por lo que tengas Por todas tus patéticas posiciones Van a ser mías Indie Gamecraft Indie Gamecraft Indie Gamecraft Mi nombre Mi Game Tag Voy a cambiar mi Game Tag J Brot Mi Game Tag Ah, con una cheat ¿Ya invitaron a Oculto? ¿Quién se le ocurrió poner minas anti-tanque, eh? Bajo tú no estoy ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién se le ocurrió? ¡Nunca vaya! No, me tocó con danga 4, 3, 2, 1 Yo lo sé, lo sé Como DM ya no juega, tengo que decirlo Apaleado, un nivel 7 apaleó o un nivel 17 ¿Ves lo que te decía? ¿Ves lo que te decía que no importa el nivel sino la habilidad? Campo minado de minas a Titatan que cae bien Ah, tengo la... Mmm... Ay, que le...